Hoy en su cuento diario, Augusto Monterroso habría perfectamente podido ser el Mark Zuckerberg latinoamericano si hubiera tenido la tecnología a su disposición en 1960 cuando escribió este cuento porque se pilla como el chisme y la necesidad de contarle a todo el mundo todo lo que nos está pasando todo el tiempo pueden ser un excelente negocio. Bueno, a propósito del primero de enero del 2019 y de lo que tal vez significa este podcast uno de cada tres. Más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas. Plauto Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable, también, que al principio la tome como una broma sangrienta y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y no obstante, difícilmente caería en un error más grave. Vaya en su descargo, que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse. Se lo diré con toda franqueza. Me da a usted lástima. Pero este sentimiento no solo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele. Su caso no tiene nada de extraño. Uno de cada tres no busca otra cosa en las más disimuladas formas. Quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria. La que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos. Aquel que publica versos quejumbrosos, no importa si buenos o malos. Todos están implorando en el interés de los demás. Un poco de la compasión que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado. Desdeña versificar su amargura. Encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano. No se finge enfermo. Simplemente cuenta su historia. Y, como haciendo un gracioso favor a sus amigos, les pide consejos con el oscuro ánimo de no seguirlos. A usted le intrigará como me he enterado de su problema. Nada más sencillo. Es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio es ese. Continúo. Hace tres días, bajo un sol matinal poco común, abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Sevilla. Con frecuencia, las personas que afrontan esos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¡Qué diferencia en usted! Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores. Obedeciendo un hábito profesional, abusé furtivamente el oído y, en efecto, no había bien usted cumplido, deprisa, con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Ya no me cupo duda. Expuso los hechos en tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de 24 horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su domicilio fue, como de costumbre, la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber la razón, cumplo con más placer. Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría, pero me veo en la urgencia de repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en dos palabras el proceso de su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Padece usted de una de las dolencias más normales del género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aún el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Pero, existen aquellos a quienes no les bastan mil. Usted corresponde a los últimos. Y en esa simple correspondencia se originan su desgracia y mi oficio. Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo, y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció soluciones que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza cortar, como se dice, por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si, por el contrario, su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona apenas si hay algo más que un paso. ¿Cuántos de usted emprendió un esperanzado peregrinaje hasta agotar su concurrida libreta de direcciones? Incluso trató, con éxito creciente, de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas, y que esa desconsideración astronómica constituía un monstruoso factor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planear un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en su auxilio, y ensanchó, es cierto, sus posibilidades. Pero este anticuado sistema todavía es un lujo, y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carecen de esa dudosa ventaja. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio. La barba le creció montaraz, sus pantalones, antes impecables, se vieron invadidos por las rodilleras, y un terco polvo gris cubrió de pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que, si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así, hay que decirlo, ha llegado el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual, yo le ofrezco la solución más apropiada. Si usted la acepta, y puedo asegurar que lo hará, porque no le queda otro remedio, relegará al olvido el incesante deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condiciones de poner a su disposición una excelente radiodifusora especializada. Dispongo en la actualidad, por el sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria, de un cuarto de hora que, si tomamos en cuenta lo avanzado de sus conferencias, sería más que suficiente para sostener a sus amistades, ya no digamos al día, pero al minuto de su apasionante caso. Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método. Sin embargo, le insinuaré algunas. 1. El efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. 2. Discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser recibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así, se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. 3. Muchos de sus amigos que hoy escuchan con desgano la versión directa se interesarán vivamente por la audición radiofónica con solo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta o alusiva. 4. Todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos. Circunstancia que evita celos y reclamaciones posteriores, pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto en el aparato propio colocaría alguno en desventaja respecto de los demás. Para eliminar esa contingencia deprimente, cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. 5. El relato cobra mayor interés y variedad y puede amenizarse cuando así se considere oportuno con ilustrativas selecciones de áreas de ópera. No insistiré sobre la riqueza sentimental de las italianas y trozos de los grandes maestros. Un fondo musical adecuado es obligatorio por reglamento. Además, una amplia discoteca en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la naturaleza producen está al servicio del suscriptor. 6. El relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de inhibiciones, tanto para él como para los que lo escuchan. 7. Siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente dispone de 23 horas y tres cuartos de hora adicionales para preparar sus textos, impidiendo así, en absoluto, contradicciones molestas y olvidos involuntarios. 8. Si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa patrocinadora. 9. Lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las 24 horas del día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. 9. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero, ¿por qué no esperarlo de su talento? 10. Este es un mensaje de esperanza. 10. Tenga fe. 10. Por lo pronto, piense con fuerza en esto. El mundo está poblado de seres como usted. 11. Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1,373 kilociclos, en la banda de 720 metros. 11. A cualquier hora del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol, podrá escuchar las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad. La de un capitán, que refiere desde hace más de 14 años cómo se hundió su barco bajo la siaga tormenta sin que él se decidiera compartir su suerte. La de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la poblada noche de un 15 de septiembre. La de un delator atormentado por el remordimiento. La de un ex dictador centroamericano. La de un ventrílocuo. Todos contando interminablemente su historia. Todos incluyéndome. Nota del podcaster. Todos pidiendo compasión. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome. Todos incluyéndome.